Estoy en el corazón Ahí va el adicto crítica, cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va el adicto crítica, sin saber que estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir, cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte, entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme, al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor, me llena mi corazón Es que me ayuda a beber Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero amor Vamos Estoy enamorado Hay mal adicto crítica, mientras yo me estoy muriendo En la mesa de un bar, por tus recuerdos Ahí va el adicto crítica, porque no estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir, es que me quiero morir Cuando te veo con él, cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí Y es que yo quiero olvidarte Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme, al recuerdo de tu amor Te cuida Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor, me llega a mi corazón Y es que me ha hecho la bebé Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Beba, ahí va Seguimos paseando, vamos Fiesta, fiesta En la mesa de dos mil Te quedo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-o-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- D.J. Grat Grat.